Comenzamos un nuevo vídeo en Procycling Manager 2018 décima etapa de este Tour de Francia y bueno, hoy primer contacto con la montaña ya que bueno, hasta el día de hoy no hemos subido ningún puerto importante más allá de los de tercera categoría bueno y como veis, este primer contacto con la alta montaña no es moco de pavo que se dice sino que subimos tres puertos de primera y uno especial y ese último puerto donde se puede decidir la etapa o ya sea también la general, el famoso Colombier bueno, vemos que se están produciendo ataques ya desde el inicio con corredores importantes, de los importantes escaladores que bueno, han perdido sus opciones ya en esta primera semana sin que aún llegase la montaña y ya bueno, pues quieren probar como lo hace Esteban Chávez ahora el colombiano del Michelton y quieren bueno, pues quitarse esa espinita y conseguir ya sea una victoria de etapa o luchar por el maillot de la montaña en este Tour de Francia bueno, pues vemos corredores importantes como Menyes, como Esteban Chávez como Ilnur Zakarin, Robert Gessin, otro escalador como un tecle Jaimanot, los hombres del Soudal hay otros que no son tan escaladores como Pedersen pero veremos a ver qué opciones o qué cartas quieren jugar en la etapa del día de hoy y de momento la fuga que ha abierto bastante hueco en estos primeros kilómetros con casi 6 minutos ya de ventaja con respecto al pelotón además, bueno, sprint intermedio para la escapada también vemos a Mohorich puede ser una etapa buena para Mohorich ya que en ese último descenso de la Colombier bueno, pues puede jugar su baza, ¿no? de gran bajador bueno, vemos también el sprint y ahora ya subiendo el pelotón este primer puerto de primera categoría y bueno, aquí en la fuga se han metido corredores que no son muy escaladores así que no sé cuál será su opción o igual es para un posible ataque en los últimos puertos de algún hombre importante de la general veremos a ver cómo se desarrolla esta etapa mientras tanto, último kilómetro de este primer puerto de primera categoría Menyes, que parece el primero en lanzar el ataque le sigue Ilnur Zakarin y Esteban Chávez por la parte derecha pues al final no sé quién se ha impuesto creo que Esteban Chávez que está un puntito de Robert Gessin que la verdad Robert Gessin ha hecho muy bien en intentarse meter en esta escapada para defender su mayor de la montaña pero viendo el nivel yo lo veo difícil, ¿eh? yo diría que pues está entre Menyes, Ilnur Zakarin y Esteban Chávez el mayor de la montaña y también la victoria de etapa porque ya veis que sacamos casi bueno, sacan yo no tengo ningún corredor en la escapada sacan 10 minutos de diferencia y en este segundo puerto el de categoría especial donde la primera parte del descenso es en tierra veíamos como Robert Gessin no entraba ni en la pelea bueno, vemos quedarse Iván García Cortina y bueno, a Esteban Kuhn también le está costando se está yendo ahora a un ritmo bastante fuerte yo estoy tirando un poco con el Movistar y vemos a Esteban Kuhn por tanto, hoy es un buen día para que Alejandro Valverde consiga el Mayot Amarillo así que a lo mejor la estrategia del día de hoy es un poco defensiva no tan atacante mientras vemos hay una caída sin ningún problema para Dumoulin para Quintana para Jungels y para Vincenzo Nibali pero bueno, ahora van a contactar aquí en estos kilómetros llanos que quedan donde también lo ha hecho Esteban Kuhn bueno cabeza de carrera ya tan solo 6 hombres los hombres que aguantan los que diría yo que son escaladores son los únicos ya que aguantan este ritmo 8 minutos con diferencia el pelotón ataca Esteban Chávez a falta de un kilómetro para el Col de la Rome un poquito de bajada y ya subirá en el último puerto el Col de la Colombier bueno, pues Esteban Chávez parece que se va en solitario y yo creo que esto ya es un ataque por la victoria de etapa 27 kilómetros meta Menges también que se quiere deshacer de Inu Zakarin y ahora Zakarin sí que lo va a tener complicado bueno, vemos mientras que Esteban Kuhn se está quedando ya del grupo por tanto virtual líder Alejandro Valverde y bueno Esteban Chávez y Menges ya subiendo el último puerto el Col de la Colombier el director de carrera ya que pasa para adelante caída en el pelotón bueno, caída de José Joaquín Rojas que ya había cedido del grupo de favoritos pero espero que no tenga ningún problema no me quiero ya quedar con 6 corredores bueno, pues Nairo Quintana Valverde y Landa sin ningún problema de momento en este puerto 6 a meta y de momento hay un grupo aquí de favoritos ningún corredor está atacando y Esteban Chávez que va a coronar la Colombier con 2 minutos de diferencia frente a sus compañeros de escapada ya tiene ya tiene la victoria de etapa Esteban Chávez mientras ya tiramos con Landa con Valverde y con Quintana Mar Soler que cede estoy aquí vamos a ver que ataque Nairo Quintana y que se lleve Alejandro Valverde a su rueda vamos a intentar romper un poco este grupo de favoritos para descartar un poco de gente hoy no va a ser mi ataque fuerte ya que quedan muchas etapas y muy importantes como la de la Rociere la Alpdué aunque dan muchas etapas importantes pero vemos que todos salen a la rueda sin ningún problema Valverde sufriendo y ahora vamos a estirar un poco el grupo aquí en el descenso con Quintana y con Valverde que ya es todo descenso en este gol de la Colombier bueno Esteban Chávez 5 a meta para el colombiano el corredor que bueno pues se le ve fuerte pese a que pinchó y perdió bastante tiempo las primeras etapas también en la crono perdió tiempo luego en la de Paves ya no sé que puesto hizo ni en el grupo en el que entró pero me imagino que también debió perder algunos segundos con Alejandro Valverde bueno Landa intentando lanzar un poquito a Quintana y a Valverde Valverde que sprinte Quintana también pero vamos ole hay mis tres mosqueteros que van a hacer de los tres primeros no a Landa se lo comen pero bueno buen trabajo del Movistar que seguramente yo creo que si Valverde se va a poner líder ha sido una etapa de montaña pues no muy relevante para el grupo de favoritos donde todos los favoritos han aguantado sin ningún problema estos cuatro puertos ya que es la primera etapa de alta montaña y tampoco ningún corredor ha intentado arriesgar bueno vemos Saru que si que ha cedido y streaming Christ bueno pues ya podemos descartar a dos para otros dos los podemos descartar para la general ya también a Menje y a Esteban Chávez bueno nos han dado hasta un logro logro de Mayota Amarillo eso es que si que lo conseguimos con Alejandro Valverde primer corredor del Movistar en triunfar aquí en el Tour de Francia Alejandro Valverde que consigue ese Mayota Amarillo va a ser difícil con Valverde aguantar este Mayota Amarillo mientras sean etapas así de embajada mucho descenso pues si que Valverde lo puede aguantar pero ya cuando venga el Alt Due y eso donde ahí si que se va a sufrir yo lo veo complicado para Alejandro Valverde aguantar el amarillo pero bueno tendremos a Quintana y a Landa bastante cerca bueno Landa ya no porque bueno ahí vemos Mayota Amarillo para Alejandro Valverde 5 segundos de diferencia con Bob Jungels y Tom Dumoulin que viene a 1.46 con Vincenzo Nivalia 3.05 Nairo Quintana 3.17 Landa como veis tras la etapa del Pavés pues no ha podido estar en ese top 10 en el que si que estaba Lechel Uchenko espectacular el corredor del Astana y la montaña para Esteban Chávez tras pasar yo creo primero por todos los puertos con 50 puntos el colombiano que bueno se ve que estaba fuerte estaba fuerte para luchar por la general pero se va a tener que conformar con este Mayot de la montaña y por luchar por etapas por puntos Elia Viviani que bueno ha sido el sprinter más fuerte se ha demostrado y bueno pues sigue protegiendo este Mayot verde que yo creo que ya lo va a aguantar si no si no se retira durante el tour yo creo que lo va a poder aguantar bueno y Estefan Kuhn que por lo menos sigue manteniendo ese Mayot joven y vemos a la tour ya muy cerquita que seguramente en la siguiente etapa de montaña Pierre-Royer la tour el corredor francés del equipo AG2R se bueno consiga este Mayot joven y bueno por equipos el BMC segundo el Movistar tercero que viene el Sunweb el Sky un poco tapadito ahí en quinto lugar y encima ocho minutos yo creo que podemos luchar también por esta clasificación por equipos con el Movistar nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!